Durante la presentación de equipos que realizó Signol y Hermanos junto a Burato Materiales en Suardi, provincia de Santa Fe, dialogamos con Leandro Burato que nos enumeró los servicios que ellos disponen y se encontraba junto al productor Gerardo Reynero, usuario de tractores Pauni. Bueno, nuestra empresa es Burato Materiales de Suardi y bueno, nos dedicamos a toda la venta de materiales de construcción de campo y bueno, hace tres años que involucramos ventas de maquinaria y tractores nuevos y usados y lo nuevo, todo lo que es la línea de Pauni. Trabajan con Signol y Hermanos, ¿no es cierto? Sí, trabajamos, somos subagentes de Signol y Hermanos, ya vamos por el tercer año que estamos trabajando juntos y la verdad que de a poco nos fuimos incorporando en todo lo que es, vamos a decir, en la zona acá, como en la zona de producción. Leandro, ¿y quién nos acompaña? Bueno, acá con nosotros está un cliente, un amigo, Gerardo Reynero, que bueno, de a poco fue confiando en nosotros y ya hoy en día cuenta con tres unidades Pauni que la compró acá en Burato Materiales junto con Signol y Hermanos. Gerardo, antes que nada nos gustaría que nos comentes precisamente a qué se dedican ustedes, qué producen. Nosotros somos productoras de agropecuarios, nos dedicamos a tambo, exclusivamente a tambo y algo de invernada, de novillo, pero que sale del tambo nomás, ¿viste? ¿La producción dónde la tienen? Acá, a cinco kilómetros de Suardi. Acá, cerca. Y justamente nos comentaban que son usuarios bien fierreros de Pauni. Sí, bueno, hace tres años compramos el primero, un 80 HP, después el año siguiente compramos un 160 y bueno, y hace cuatro meses terminamos comprando un 100 HP. ¿Por qué Pauni y por qué Burato junto con Signoli? Bueno, Burato porque gente conocida, acá de la zona, responsable, y bueno, y Pauni porque nos gustó el trator, un trator ágil, manual, económico, y varias cosas que se fueron dando y nos gustó el primero y bueno, de ahí seguimos. ¿Qué opinás del servicio técnico que le da Burato Materiales? No, muy buen servicio. Siempre que lo necesitamos, estuvieron. Por suerte nunca tuvimos problemas graves, sino que de cambios de aceite, ¿viste? Pero no, muy buen servicio, muy buen servicio. Tanto ellos como Signoli también, la parte Signoli. Aparte, un precio adecuado, ¿no? Eso, eso también hace por ahí a que uno haya comprado también tres Pauni, ¿viste? Sí, sí, un precio que nada que ver con los otros y es un trator, estamos muy conformes. ¿Andan? Muy bien, muy bien, estamos muy conformes. ¿Un fierro? Un fierro, un fierro, exactamente. Un fierro y muy cómodo.